Hola a todos, mirad, os voy a enseñar una cosa que no suele pasar en la ganadería, no suele pasar, pero a veces pasa y es un rollo de mucho cuidado. Esta madre, esta oveja, ha parido y no quiere a las crías. No veis que ni los a la mío ni nada, prácticamente están poco la mío y todo. Entonces ahora tenemos que procurar por ellos porque tienen hambre, no han mamado y entre mi padre y yo vamos a forzar a que los acepte, claro. Voy a ponerlos aquí porque aquí tienen más luz. Los atiendo mejor aquí, si no puede estar muy oscuro. Voy a ponerle aquí la cama seca. Bueno, ah, de infierno, que está mi padre ahí detrás. Estoy aquí, estoy aquí. Tenemos que ponerles el selenio, que yo creo que nunca os he enseñado cómo se les pincha selenio a un cordero. Así que ahora se los vamos a poner también. Y la madre no los quiere, así que a ver, a ver qué hacemos. No los quiere nada de nada. Ahora han visto un poquito el primero, pero ya está. Yo creo que es un poquito el estrés ahora al principio. Es una cuenta atrás, así que vamos a pasarlos aquí y a ver qué pasa. Voy a coger a los torneros y a meterlos aquí. Y ahora les voy a poner ahí, tienen más luz, pero les voy a poner unos sacos ahí adelante, unos sacos para que el viento no desdé, ¿entendés? Y esto lo hacemos mucho también, así. Voy a apartar un poco las ovejas a estas para allá. Estos tienes que mamar, porque sí, apartalas, apartalas. Y estos dos cuarentinas. Voy a llevarlos para allá y ahora llevamos a la madre también. Joder, esto no suele pasar, pero cuando pasa es un rollo que no veáis. Lo primero que voy a hacer ahora va a ser pincharles el selenio. Estos medicamentos te los tiene que prescribir un veterinario, o sea, cualquier persona no los puede comprar. Y luego va todo apuntado a los libros y a todo, ¿no? Entonces, el selenio son a cada cordero recién nacido, medio mililitro. Yo la pincho subcutánea porque hay veces que cuando se pincha intramuscular se quedan un poco cojos. Entonces, ¿qué ocurre con la intramuscular? Que la vía intramuscular es la absorción más rápida que la subcutánea. Subcutánea significa por debajo de la piel, entre la piel y el músculo. La subcutánea se absorbe más lentamente, pero tiene menos riesgo. Entonces, esto es el selenio, por si nunca lo habéis visto. Selenio es vitamina E. Son vitaminas. Son vitaminas y minerales. Vitamina E y mineral. Háganme esto. Los voy a pinchar a los dos. Porque estos son vitaminas y al final, pues, las necesitan... Las necesitan ellos, ¿no? Y más estos que van a estar casos de leche. Claro, exactamente. Entonces yo, pues, se los pincho aquí. Se les coge la pata de atrás, acércate. Lo veo a la gente. Se les coge así. Se le pilla la piel, ¿no veis? Se le pilla la piel. Se le pincha. Se le pone medio mililitro. Ahí. Ya está. Y ahora el otro. Ahora este que es muy chico. Este chiquillo que es hembra o macho. Será hembra. ¿Es hembra? Sí. Todas las hembras nos nacen últimamente niños. Las hembras siempre han sido más chicas que los machos. No te digas. Estos están. Ahora les voy a echar el spray también y seguramente me tengas que ayudar a agarrar esta. Claro. Porque no, no, habéis visto que no, la habéis visto, ¿no? Que no lo quieren. Voy a echarle el spray, pero espérate. Esa oveja tiene ahora mucho estrés y se le pasa el estrés. Hay veces que el estrés postparto, vamos, que se llama. Después sí lo quieren, a los corderos, pero al principio están tan, ellas están estresadas que no... Sí, pero, no, pero, de todas formas, esto no suele pasar, quiero decir, no es lo normal. Eso alguna vez nos ha pasado. Alguna vez nos ha pasado, pero no veis cómo está la hoja. Está todo estresada. Échale el spray al otro y... Voy a acabar de prepararlos, me voy a salir, le voy a echar aquí a ella paja y agua y vamos a esperar, a ver si, tranquilizándose y por sí sola, se tranquila, se le quita un poco el estrés y los quiere, porque esto, ya os digo que esto es una cuenta atrás. Si en cuestión de 20 minutos o media, ahora como muchos, no han mamado, tenemos que forzarlas a que mame los calostros. Ahora parece que se está quieta, ¿no? Parece, parece. De esta manera ya al comer, ya se relaja también. Parece que no les pega ni nada. No, y que al final, si están comiendo, se les quita también el estrés, entonces, es igual que cuando con guerra. Claro, entonces, bueno, a ver si enganchan ahí, a ver si, a ver si. Para ellos tiene de sobra, lo que pasa es que se deja. Por lo menos, sí, ahora, ella de momento parece que se deja, no les hace caso, pero se deja. Es que hay ovejas que los apartan directamente. No, las hay que le pegan bien, estas no les pegan ni nada. Esta yo creo que está desorientada, está del estrés y de todo. Claro. Una vez que, una vez que le den en el pecho ellos, vamos, la ubre, porque hay gente que se enfada, si digo pecho. Que le den en el aubre, si ella se queda quieta, es cuando más instinto materno coge. Y la pequeñina está empezando. A ver si tenemos suerte. Por eso le he echado yo de comer, porque sé que muchas veces, pues lo que necesitan, no veis que estaba la oveja como buscando por aquí. Si tiene hambre, que les pasa mucho, después de parir suelen tener mucha sed y hambre. Entonces, les he puesto la comida para que si estuviera ya quieta y con suerte, están andándole ellos ahí y no se está moviendo. Si esto pasa y la oveja los aparta, les pega o lo que sea, hay que cogerla por la fuerza y ponerle a los corderos a mamar por la fuerza. Y si los corderos no son capaces de mamar de forma natural, ni siquiera por la fuerza, porque hay algunos que los ponen y no hacen como gesto de querer mamar, entonces hay que ordeñar a la oveja los calostros y cogerlos en una jeringuilla, en una pistola de desparasitaros, lo que se tenga, y dárselos a la fuerza a los cordillos. Porque es importantísimo y crucial que mamen los calostros, de forma natural o por la fuerza. Y luego ya, pues si no quieren la leche de la madre o se tiene una cabra, pues se le da la leche de cabra o la leche en polvo comprada, lo que sea. Pero si de forma natural no maman, hay que hacerlo a la fuerza. Porque aunque tengamos que darle a la fuerza la leche y todo, lo importante es que el vínculo que tienen con la madre no lo rompan. Y de momento sí tiene la madre vínculo con ellos, porque no les pega. Aunque tuviéramos que darle la leche nosotros, ahora los tres primeros días, después ya al final los corderos consiguen mamarle a ella. Y además, no solamente por eso, sino también porque si la madre, aunque no tuviera leche o no los debe mamar, si ellos tienen el vínculo con la madre y la madre los acepta, simplemente con el hecho de poder echarse a dormir al lado de la madre, al calor, eso ya es una diferencia brutal. Porque estos cuerpecinos tan pequeños no tienen energía suficiente para generar calor prácticamente. Necesitan el calor de la madre. Entonces, simplemente con que la madre los acepte, aunque no se le pueda dar de mamar por lo que sea, ya te quitas de ahí... El 50-60% del trabajo. Exactamente, porque cuando no tienen madre y tenemos que ponerlos a las lumbres y tenemos que ponerles camisetas y todo, porque claro, eso es como a la cordera de esta otra. Porque si no, es que es muy difícil. Estas cosas son muy difíciles al final, pero bueno, lo que importa es eso, que por ejemplo, esta madre no hace mucho apego por ellos, pero tampoco los aparta, que eso es importantísimo también. También sabéis qué pasa, si os fijáis, si ellos, por ejemplo, no veis que están intentando mamar, ¿no? Y está la oveja quieta. Si la oveja hace gestos como de levantar la pata o de agacharse, eso significa que los quiere. Eso significa que los quiere. Si no hace ningún gesto, bueno, 50-50 posibilidades. Pero si hace como que se agacha es porque ya los va queriendo. Y en este caso ya habéis visto que se está como agachando un pelín y está dejando que mamen, así que ya veremos a ver. De todas formas, no los está llamando. No, estas primeritas, desde que nacieron, no... No las tiene mucho caso. Pero parece que sí está cogiendo vínculos. Porque las ovejas hacen como... Hacen como así a los corderos. Y eso es porque los llaman, aunque estén comiendo, se lo hacen, pero esta no se lo está haciendo. Mirad qué lista es la chiquina, la hembra. El macho es más tontón, pero mirad esa chiquina como ya sabe a dónde ir. Es como un rayino, ¿eh? Esa. Nos pasa mucho en la ganadería. Los que nacen así chiquininos, flaquinos, luego son un rayo para mamar. Por eso no hay que fiarse nunca ni del tamaño ni de nada, porque eso es muy relativo. Ya os digo que los hildefrán, la raza esa, son muy grandones, pero son más torpes que nada. Sin embargo, estos más merinuchos, más berrinchones, ya son de otra manera. Son más finos y más listos. Me voy a poner aquí este. Lo que importa es por abajo. Lo que importa es por abajo. Aquí lo que importa es abajo. Que abajo les quede bien pegado. Y ahora les pondré otro aquí, otro, otro zo, lo que sea. No veis entonces el aire, ya no les va por abajo. Si pasa por arriba da igual, porque ellos están abajo. Porque ¿sabéis qué pasa? Que un cordero o unos corderos pueden nacer divinamente, la madre quererlos mucho, tener un montón de leche y de calostro, y ellos mamar perfectamente y todo perfecto, pero como pasen fríos se pueden morir. Es decir, que todo eso no sirve de nada. Como un cordero que pase mucho frío se pueden morir también. Es decir, que hay que pensar en todo. En el frío, en la leche, en los medicamentos que se le ponen, en el colono umilcal que lo tenga bien curado para que no cojan virus ni nada de las camas. Por eso las camas tienen que estar siempre bien limpias, etc. Va a entrar mi padre a ponerle al macho, porque no veis, este está cansado ya. Está cansado y no ha atinado. Esa sí queremos que ha mamado un poco, pero el macho no. Así que se lo vamos a poner y... Por lo menos quemad, pues está cansado. Y encima fue el que nació primero y... Se cansan, se cansan, se quedan ahí al final muy mal. Voy a coger primero al macho, porque parece que está más cansado. Este es pobre. A ver. Voy a ver si tiene leche primero. Mirad cómo mama, ¿eh? Se está pegando una... Mirad, mirad. Uy, ya ha soltado ahí. A ver si ha enganchado solo otra vez. Ahí ha enganchado ya. Ahí ha enganchado. ¿Lo habéis visto cómo ha enganchado ya? Bueno, pues vamos a hacer la misma operación con la hembra. Esta es la hembra y esta está mamando también. Este ya se echó, pero este ya ha mamado bastante. Le hemos puesto de las dos ubres y a esta también. Y vamos a ver, quemamos un poquito más y ya los dejamos que se duerman. Para que veáis los cuentos que tenemos en la ganadería, que unas veces muy bien, otras veces no tan bien, pero es lo que hay, como la vida misma. Y esta oveja no es mala del todo. Hay algunas que nos ha pasado alguna otra vez, pocas veces, la verdad es que esto nos habrá pasado dos o tres veces. Que, o sea, se ponen como toros bravos y no hay manera con ellas. Y no solamente es que no quieran a los corderos, sino que les pegan. Les pegan a sus corderos y no los quieren. Y eso sí que es un marrón de verdad. Esta vez, bueno, ni mal ni bien. Una cosa, bueno, tampoco bien, pero bueno, hay casos mucho peores de ovejas, que ya os digo que no hay manera, ¿eh? Así que vamos a ponerle un poco más de paja a esta oveja. Agua, a ponerle el otro saco que me falta para ponerle para que no les venga el viento. Y ya está, a tenerlos bien controlados, porque estos hay que tenerlos muy bien controlados ahora. No despistarse. Y si tenemos que ponerlos a mamar estos tres primeros días, pues se le pone a mamar y luego ya se le da leche en polvo o lo que sea. Bueno, Feliciano, te despide. Venga, adiós. Pues ahora, venga, nos vemos.